¡Lambra! Más cortes y patas de alguien afuera Sentí coño, quiero más ¡Lambra! No te hayanotado Recuerda Que ya volví Solo cometiste Dome por favor Cuando te suena sobre ti, vuelve, vuelve, ahora voy a ir a por ti Y solo quiero más, más, golpearme más fuerte sin piedad Hasta que me vienes de piedad Más, 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 bajo que sin patadas ya no puedo sentirlo y quiero más Más, 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 golpearme más fuerte sin piedad Hasta que me vienes de piedad Más, más, golpearme más fuerte sin piedad